Música Entonces los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica asisten a la consulta de neurología del hospital San Ignacio o por urgencias digamos que por dos síntomas usualmente. El primero es por pérdida de peso asociado a una debilidad que es progresiva que usualmente pues tiene un curso de meses a años y que se asocia a pérdida de la masa muscular generalizada y que esto progresa hasta una limitación funcional. Junto con esto los pacientes refieren sensación de calambres o como que la piel desvibrara. Otro de los síntomas por los cuales los pacientes consultan son como problemas para pasar los alimentos los cuales van generando afectación tanto para alimentos sólidos como para alimentos líquidos. Música El proceso de rehabilitación comienza en el mismo instante del diagnóstico. Nosotros realizamos tres fases básicamente. La primera fase es una fase preventiva en la cual ofrecemos manejos anticipatorios mucho antes que la secuela se instaure. En la segunda fase ofrecemos unas alternativas de soporte en las cuales ya las secuelas se encuentran plenamente establecidas y lo que hacemos es brindar opciones terapéuticas para mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de los cuidadores. Y una última fase que es la fase paliativa en la cual brindamos opciones para el confort y por supuesto también la calidad de vida de toda la red de apoyo de este paciente. Música Depende básicamente de lo que se defina en una junta multidisciplinaria. Esta intensidad puede ser variable de uno hasta cinco días a la semana. Lo importante es retomar todos los aspectos que comprende la rehabilitación en términos de ejercicios de resistencia, de flexibilidad y ejercicios para mejorar el tono postural. Asimismo, es importante manejar todos los aspectos relacionados con los problemas respiratorios, los problemas para el paso de los alimentos y los problemas para la movilidad. Música La esclerosis lateral amiotrófica amerita el uso de dispositivos especiales con cierto tipo de tecnología asistida para la deglución, para la comunicación a través de tableros de opciones alternativas para la comunicación y alternativas para la movilidad. Por ejemplo, el uso de sillas de ruedas motorizadas o incluso las asistencias desde el punto de vista visual, desde el punto de vista comunicación a través de diferentes aparatos como tablets o computadores e incluso teléfonos celulares para que puedan estar al alcance de la gente. Música